¡Adiós! Ay, 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 hay que gritar, hay que saltar, son los monarcas que salieron a ganar Oh, 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 eh, oh, los monarcas son la fuerza y la pasión Oh, 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 eh, oh, todo Morelia apoyando al ganador Gritando, saltando, que al que no salga no le late el corazón Gritando, saltando, dale que dale que ahorita viene el gol ¡Fuerza monarca, fuerza Morelia! ¡Fuerza monarca, fuerza Morelia! ¡Fuerza monarca, fuerza Morelia! ¡Y viene el gol! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Este es el equipo de los monarcas del Morelia y esta marcha dice Los monarcas del Morelia es el equipo de la fuerza y la pasión Los monarcas del Morelia es el equipo que llevo en el corazón Monarcas, 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 monarcas ¡Ay, ay, 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 hay que gritar, hay que saltar, son los monarcas que salieron a ganar Oh, 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 eh, oh, los monarcas son la fuerza y la pasión Gritando, saltando, el que no salga no le late el corazón Gritando, saltando, dale que dale que ahorita viene el gol Fuerza Monarca, fuerza Morelia, fuerza Monarca, fuerza Morelia, fuerza Monarca, fuerza Morelia Y esta marcha dice Los Monarcas, el Morelia, es el equipo de la fuerza y la pasión Los Monarcas, el Morelia, es el equipo que llevo en el corazón Los Monarcas, el Morelia, es el equipo de la fuerza y la pasión Los Monarcas, el Morelia, es el equipo que llevo en el corazón Los morales, de la oreja, es el equipo de la fuerza y la pasión Los morales, de la oreja, es el equipo de la fuerza y la pasión